hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien pues hoy les traigo otro diseñito más para estas temporadas de calor para las temporadas de primavera y pues vamos a estar haciendo unas uñas en punta coffin con un color amarillo y unas dos uñas con efecto así que puedes esperarse de ver el resultado final espero que les guste si así es pues no se te olvide dejarle un like al vídeo si no te gustó pues dejarle un dislike y si gustas comentar porque no te gustó pues bien recibido tu crítica constructiva y bueno chicas pues aquí estamos empezando en la uña del dedo medio aquí estamos aplicando lo que es el color amarillo este color amarillo piolín de fantasineos en esta ocasión pues no tengo el color este amarillo de la marca de coco la verdad voy a ver si lo consigo porque me gustó mucho la marca y pues quiero conseguir esos tonos entonces aquí estamos aplicando este colorcito lo vamos a estar aplicando en creo tres de las uñas va a ser en este medio va a ser en el dedo meñique y va a ser en el dedo pulgar como les dije anteriormente les y me comprometí a traerles lo que es el set de una mano completa ya ya sea también el dedo este pulgar y bueno pues aquí estamos aplicando otra perlita más porque me estaba quedando como que muy difuminado a la vez muy transparentoso lo que es el color no sé si este color este lo haya yo mezclado con acrílico cristalino ya la verdad ni me acuerdo chicas creo tenía otro nuevo y no lo encontré tuve que usar ese que estaba ahí pero como que se me hizo un poquito diluido tal vez yo lo diluí porque acostumbro a hacer eso y bueno mis chicas pues aquí estamos empezando a aplicar lo que es el acrílico en el en la uña del dedo meñique aquí aplicamos la primer perla en el área de peralte y aquí a continuación este vamos a aplicar la perla del área de cutícula en esta ocasión aplique una perla un poco más pequeña pero a la vez un poquito más húmeda solamente me la llevé de lado a lado y a la misma vez la fui difuminando si tú quieres que tu área de cutícula te quede redondita que te quede bonita así más o menos como la que estás viendo aquí en la pantalla definida y dándole lo que es la formita del área de cutícula solamente debes de guiarlo con el pincel al momento de aplicar la perla solamente la vas guiando con la punta del pincel haciendo la luneta y limpiando las zonas donde las puedes llegar a manchar y bueno chicas pues aquí está el dedo pulgar aquí lo estamos aplicando de igual manera en área de peralte y vamos a empezar a difuminarlo muy bien hacia área de punta como les puedo como les dije anteriormente pues vean como el color se ve como transparentoso siendo que el color de fantasíneos el amarillo la verdad está súper pigmentado en esta ocasión hasta me sorprendió creo que yo sí lo he de haber mezclado con acrílico cristalino la verdad porque este soy como que muy atrevido en ese aspecto de andar mezclándole o andar rellenándole con acrílico cristalino y al momento de hacer eso pues el color se vuelve más traslúcido mis chicas aquí estamos aplicando la última perla en el área de cutícula ustedes pueden ver que no llegó a tocar ni piel esto es porque las uñas del dedo pulgar siempre chicas batalla un poquito más para quitarme las entonces trato de no subirlo tan tan pegado al área de cutícula solamente dejándolo un poquito más despegadito pero a la vez que se vea bien sellado ya una vez de haber terminado lo que es la aplicación del dedo pulgar ustedes pueden ver que quedó en las dos en las dos uñas que nos faltan de aplicar vamos a estar aplicando un color negro este color negro si es de la marca de coco coco neos me estuvieron me estuvieron poniendo los comentarios del vídeo pasado o el antepasado que está una de las chicas que me ve aquí en el canal una de mis suscriptoras me estuvo diciendo que la marca coco la utiliza ella y que está súper bien la verdad que sí este a mí me encantó esta marca desde que empecé a usar los acrílicos la verdad quedé muy encantado con lo que son la pigmentación de estos acrílicos la manejabilidad que tienen se se moldean muy bien en la uña este los estoy utilizando con un monómero de elegans de neos elegans o elegans neos y la verdad este súper bien trabajan muy padre entonces me gustaron bastante y como les dije pues tengo que ir a conseguir más chicas antes de que desaparezca esa marca de aquí los de los locales o de las tiendas a las que yo voy pues tengo que ir a surtir me de esos colores aparte son súper económicos bueno se me hicieron muy económicos a comparación de otras marcas chicas y bueno aquí como pudieron ver por lo aplicamos en toda la base de la uña del dedo anular aquí estamos utilizando un pincel número 8 que es el de elegans y no acril o algo así este pincel para la gente para la gente que me ha preguntado que si donde lo compré lo compré aquí en mi ciudad donde vivo yo me costó alrededor de 250 200 y algo no me acuerdo muy bien porque tiene algún tiempo que lo compré pero pues aquí lo compré en mi ciudad donde vivo yo y bueno aquí estamos aplicando lo que es la segunda uña que la del dedo índice aquí por último vamos a aplicar la última perla en el área de cutícula y ésta de igual manera con mucho cuidado porque es un color muy pigmentado es un color muy escandaloso si te llegas a pasar a piel es un rollo el momento estar limpiando lo tienes que estar limpiando el pincel súper bien para no puede o sea para no dejar mucho más suciedad en vez de limpiar y pues bueno así quedó la aplicación ya una vez de quedar la aplicación ya hecha vamos a empezar a encapsular en esta ocasión vamos a encapsular las dos uñas negras fueron las que dejé para que ustedes miren cómo es que yo lo encapsulo aquí puse la primer perla en el área de peralte y después con la misma humedad del pincel como se dice humedecir lo que es la base completa de lo que es la uña y aquí ya vengo con la segunda perla en el área de cutícula de igual manera me la llevo de lado a lado y después la difuminó muy bien hacia área de punta aquí vamos a pasar al dedo índice y aquí estoy en cápsula este humedeciendo primeramente la base para no batallar el momento de encapsular ya que si a veces no humedecemos lo que son las bases obscuras tiende a quedar lo que son las burbujitas gracias a dios yo a veces no lo he hecho pero no me ha pasado que me quede así solamente agarro las perlas más húmedas y no me pasa eso pero hay veces que si lo suele pasar chicas entonces es más recomendable que ustedes humedezcan esas bases cuando son obscuras hay que este humedecer la primero antes de encapsular ya por último vamos a encapsular del área de cutícula hacia área de punta para que para que el acrílico cristalino nos quede lo mejorcito posible y al momento de estar limando pues no nos cause tanto problema después de esto pues me pase lo que es el encapsulado ustedes saben que ya los estoy omitiendo esta parte tengo muchos vídeos donde los puedo pasar a donde les enseño como encapsulo y bueno vean aquí están los dos acrílicos que utilizamos negro y amarillo el amarillo de fantasíneos que es el amarillo piel y el negro de la de la marca coco es el pincel de acril acril off es el número 8 es un pincel como que muy usual de mango de maderita y así muy padre y pues bueno ese es el efecto que vamos a estar aplicando en las dos uñas donde aplicamos la base negra lo vamos a estar aplicando con ese con ese este es con ese y el perdón ese y el para la gente que quiere saber cómo se llama ahora si me aprendí el nombre antes de grabar el audio el vídeo se llama excel excelente neos como excelente para uñas o algo así excelente neos algo así se llama no algo así no así se llama entonces aquí estamos aplicando lo de diaria cutícula hacia área de punta muy bien cubriendo laterales cubriendo puntas faldones sellando muy bien todo todo porque el momento de aplicar el efecto si ustedes no aplicaron el gel en todas partes la verdad se va a notar mucho al momento estar aplicándolo ya una vez de esto vamos a aplicarlo este efecto en esta ocasión es diferente no es polvito chicas vean son como ojuelas son ojuelas que estas ojuelas traen un color dorado o amarillito con rosa viene siendo como un tipo rose gold ahorita que ya más o menos lo estoy viendo aquí en el vídeo vamos a aplicarlo primero primeramente bien así las ojuelas las vamos a presionar y después como pueden estar viendo aquí lo vamos tallando entre más talles tú el efecto más brillo le vas a sacar van a a quedar como efecto espejo te van a quedar súper chulas este si eres flojona si eres así este mat mat como se dice como pero bueno así como que como que te vale no te va a quedar bien el efecto tienes que por favor este presionarlo bien las ojuelas primero y después tallar lo bastantito este tampoco te vas a quedar media hora tallándolo pero si hay que tallarlo para que el efecto vean cómo es que sale entre más tallas mejor te queda el efecto recuerden que el gel para aplicarlo y aplicar los efectos son 20 segundos chicas eso se lo va a repetir dos tres veces en los vídeos próximos también para que no les pase lo que me pasó a mí que yo le ponía hasta 40 segundos el último quería aplicar un efecto que nada que ver bueno también lo que me gusta esos efectos pues vean una limpiadita y se acabó lo que es el residuo aquí una vez ya bien limpiadita lo que son los deditos vamos a empezar a sellar lo que es el efecto con una capita de gel en esta ocasión le puse dos primero le puse una aquí en cámara las dos se las puse en cámara pero primero estamos pasando esta para que ustedes lo vean de área de cutícula de igual manera este faldón es laterales y punta hay que sellarlo muy bien porque si no van a tener levantamiento del efecto no levantamos positivo creo que la miento y bueno ya ahora vamos a pasar a lo que es la decoración lo más divertido aquí en las uñas vamos a utilizar este y el que voy a estar utilizando pues es como un y el como en frío se le llama se le puede decir es como el y el en frío es como tipo no es el guía de construcción pero éste también sirve así como tipo de resina entonces yo aprovecho mucho lo que es la pegosidad del mismo antes de que seque y aplico lo que son los cristales que vamos a estar aplicando aquí en el en el diseño vamos a estar poniendo cristales de diferentes tamaños en 10 en 8 en 6 y en creo que en 12 puse uno solamente y lo vamos a estar llevando hacia un lateral de la uña de 2 en 2 y después vamos a terminar en una filita o como ustedes le digan en una hilera de solamente unos cristal de un cristal miren aquí pongo otro más y aquí ya vamos a terminar lo que es como si fuera la colita de la hilerita de van de cristales del número 6 hacia área de punta vamos a estarlo aplicando este va a ser el último después de eso me quedó súper bonito me gustó bastante lo que es este diseño chicas después de eso solamente en el dedo consiste en meñique aquí donde estamos aplicando el gel este es el gel normal el gel de lámpara vamos a aplicar un cristal en el área de cutícula aquí ya estamos sellando lo de nuevo de nueva cuenta lo que son los las uñas donde pusimos el efecto la verdad este efecto chicas vean lo que bonito se ve ese muy 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 bonito y pues bueno chicas ya mero les voy a enseñar el resultado ah no primero hay que pasar a mostrarles cómo es que decoré el dedo del en la uña del dedo pulgar aquí la vamos a estar viendo vamos a aplicar de igual manera el gel muy bien sellando faldones este faldones y punta desde área de cutícula uniformemente el gel recuerden que no no porque pongamos mucho gel va a brillar mucho más la uña es dependiendo de la consistencia y de la calidad de su gel como les va a brillar lo que es la uña entonces si tú usas un gel o que o así que no es que no es muy bueno te van a quedar no te va a quedar tan brillosa si usas un gel bueno te va a quedar bien ahí disculpen ese coladito que nadie es como un mosquito eso de las luces chicas la verdad véanlo como camina entre los cristales nombre se pasó y si lo vi la verdad que si lo vi pero poner lo quise quitar para que se lo vieran y bueno chicas las invito a que se suscriban a este canal que le den un like al vídeo si les ha gustado que lo compartan que se suscriban que me dejen sus comentarios qué tal les pareció este diseño que me sigan por instagram por mi página de facebook síganme ya se las puse ahora sí por fin se hizo la machaca entonces tienen que seguirme y tienen que darle me gusta para poder ver las publicaciones que vamos a estar haciendo en esa página la verdad me encantó bastante y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos